Es una obra que comencé a componer, digamos así, escribir algunas partes, revisar textos de otros autores, comenzar a armar una imagen de lo que yo recuerdo que era la lima de los años 50, una lima que formó a los padres de muchos de los jóvenes de hoy en día, que explica un poquito por qué somos como somos, por qué cierta moral, hasta el primer amor, y ese primer amor, todas las complicaciones que trae. Y todo esto diseñado dentro de una línea de lo que pasaba en Lima, las cosas políticas, los cambios de gobierno, la música, hemos elegido temas musicales que sean representativos de cada momento, y todo está hecho con mucho humor. Es un poco reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestra forma de ser del limeño, y pasarla bien, y ese reírnos de nosotros mismos nos permite analizar un poquito de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Es una de las experiencias de trabajo más, como podría decirles, entretenidas, lo hemos pasado muy bien, hemos parte trayendo un poco nuestra vivencia a cada momento, con Ricky, Patricia, enterándose de lo que pasaba en esas épocas, pero todo con muy buen humor, muy buena onda, y la gente lo agradece. La gente que viene, sale muy contenta, motivada, un espectáculo agradable, ligero en su forma, pero profundo en su sentido. Y el formato musical nos ayuda a que la gente lo pase bien, identifique y reconozca muchas, si no de su época, la época de sus padres o la época anterior. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque es un espectáculo, no solamente para la gente de la época, sino que también jóvenes, para enterarse un poco cómo se enamoraron sus padres, o sus abuelos, o sus tíos. Cuando le dices a tu papá, ¡ay, qué anticuado eres! Entonces vas a entender por qué, porque él fue formado de esa manera, ¿no? Cómo fue educado, cómo era la educación en Lima, cómo era la formación en Lima, cómo era la chica que no podía salir con un chico, hasta varias semanas o varios meses después de conocerse, y hasta la esquina de la casa nomás, porque no podía llegar a la puerta de la casa. O sea, toda una serie de cosas que a nosotros nos parecen ridículas en este momento, pero era la forma de vida del limeño. Yo quiero invitar a todos los amigos de Nezalín Edip que vengan a ver Ay Amor. Estamos por una cortísima temporada, solamente hasta el 13 de marzo, en el IPNA de Miraflores, a las 8 de la noche, de jueves a lunes. Es una obra que la van a pasar muy bien. Hay gente que va a recordar, hay gente que se va a sonreír con las cosas que escuche. Va a estar muy entretenido con las canciones. Las actuaciones son de Primera, Enrique Toso y Patricia Barreto. Y un texto muy limeño que creo que no se lo deben tardar.